Con muchísimos jugadores que están en este partido Ante Argentina, mucho van Diego Simeone con el 14 Fernando Carlos Redondo con el 5 Diego Mato Este mismo año, después de una suspensión de 13 meses Haber dado positivo Cuando jugaba en la Roma Y en mayo volvió Y el jugador argentino se vio Castigado Igual que su selección Que tuvo que seguir adelante Sin su máxima figura De la dureza con la que se están Empleando y continúan haciéndolo Está también Mutio Adepojo Jugador que, atención a esa llegada De Argentina Hablábamos de Mutio, un hombre que estuvo en las categorías inferiores Del Real Madrid, posteriormente triunfó En el recente Santander y atina balón para Claudio Canilla Y el lanzamiento había recuperado El jugador nigeriano Munique, precisamente Que son 2 para 4 más defensores 4 por 2 atacantes fuera de juego Tiraron bien el fuera de juego Y se metió, precisamente Rashid Giacchini Mucha inocencia Gol para los nigerianos Y el primer gol Marca Nigeria Marcó Siasia El 1-0 para Nigeria Chamot que levantaba el brazo Pidiendo fuera de juego Una jugada similar A la de Giacchini anteriormente Pero en esta ocasión Creo que buen toque de Siasia Ante Luis Islas Que salió rápidamente Y creo que cualquier otro tipo de disparo Hubiera sido detenido por Islas Que Siasia Que Siasia Que Siasia Que Siasia Que Siasia No le pegó con fuerza Pero si con una técnica Se produjo el gol Que confirmó Que la táctica nigeriana Podía ser correcta Sacó el centro Diego Maradona Pero el remate muy cerrado Sacó perfectamente Oquechus Fue fundamental Para que no pudiera rematar El delantero centro Con Al final Le va a mostrar La tarjeta amarilla Como parecía Cuando llega el gol De Argentina Gol Al contraataque Pero Defensivamente No es el mejor equipo del mundo Y dejar que se le venga encima Argentina Va también al cielo Atención a Nigeria Dentro del área Otra vez oportunidad de gol Islas Evitando incluso el córner Rashid Jequini Ha vuelto a tener El 2-0 Para Nigeria Que está llegando Con qué pelea De izquierda Dos hombres le cierran Ha reaccionado Y bien El cuadro de Nigeria Pero el pase fue fenomenal Como encontró Esa autopista Diego Maradona Para la subida De Chamot Estuvo en la punta del este Luego estuvo Vaya entrada Vaya entradón El balón Gol El balón a gol Porque llegó Canilla Rapidísimo No blocó No se quedó con el esférico Peter Rufay Y ahí estuvo Canilla A mil por hora Rapidísimo El 7 de Argentina Para igual Argentinos Los muchos aficionados Argentinos Que presiden este partido Nueva falta Nueva falta de Nigeria Y otra más Juega Maradona El centro El punto de penalti La llegada de Argentina Y bien ahora Gol de Canilla 2-1 Se adelanta Argentina Y otra vez Claudio Canilla Entró por la banda izquierda En control hueco En control espacio Y qué bien Ha superado A Peter Rufay Con un Stoikov Que igualó En la lista De máximo goleador Ahora Fernando Redondo De primera Perfectamente El pase de Redondo La llegada de Redondo Y el lanzamiento Que soberana Que soberbia La jugada De Argentina Con la llegada de Redondo Solo le faltó Ajustar un poquito más Su punto de mira Hubiera sido auténtico El pase en corto Para el jugador de la Fiorentina Ha caído Ahí se lanzó la piscina Ahí también le sacaron el balón Detener Atención ahí A esa llegada de Argentina Tremendo Disparo De Abel Eduardo Balbo Ha tocado dos balones En este partido Prácticamente Tres balones Canigeriano Y el lanzamiento Que ha atrapado Islas Lo que son las cosas Me parece ha sido Olise Sí El jugador con mejor remate Desde lejos Lo que pueda descontar Carlson Que no creo que sea mucho Otra falta De Olise Que se está destacando En esta faceta Y eso que hay varios compañeros Que se lo están poniendo difícil Pero hay un poquito también Redondo la justicia La venganza por su mano Y dos hombres en el suelo Bueno si no corta esto Carlson Y no parece capaz de cortarlo Porque autoridad No tiene ninguna este hombre Por momentos Parece que el partido Puede descontrolarse Argentina dos Nigeria Uno Y ya dos La de Islas A Mokachi Penetración Con rapidez Perdiendo el balón Que es lo que finalmente Ocurrió Falta cometida Sobre Canilla Aunque Parece que pueden haber pisado Al menos se duele Canilla De un golpe en la frente Tarjeta Sensini Llegando por una vez Por la banda derecha Y sacaron En España Como Mutiu Con su camiseta El apellido Conce el apellido Otro Conocido Lo tiene que hacer Ahí Pudo dejar el codo Fernando Redondo Un nigeriano Salió despedido Al suelo Y luego La falta cometida Sobre Gabriel Batistuta Todo el mundo Protesta Nunca Ahí en Italia Claro Donde juega La jugada estratégica Que en este caso No ha salido Y el remate Sin ningún problema Para Atención al contra Ataca Argentina Estuvo listo Batistuta Para no meterse En fuera de juego 5 El balón que queda Sale despedido Y Rufay A sus selecciones Mientras que Con Nigeria Lleva Pues Menos de un año Vamos a ver Que es capaz De hacer Milutinovist Partida para Gekini Metió La pierna derecha El pie de Oscar Ruggeri No hay fuera de juego Aunque si lo Ha pitado Me da la sensación Que no era Centro de Nigeria Al punto de penalti El remate de Gekini Que se perdió Por más rapidez Más profundidad Buen balón ahora De Munique Para ese contragolpe Nigeriano Y ahí si que ha tenido Mutio Una ocasión Buena llegada De Mutio Mala ejecución En última instancia Con la zurda El balón muy alto En una posición similar Sorprendente Muy buena también De Mutio Pero fue la primera llegada De Nigeria En toda la simple parte Simeone Perfecta la jugada De Olise Gekini Lanzamiento Raso Raso como Donde duele Pero le salió desviado Sin embargo A la derecha Y que estaba en este grupo Atención a Argentina Redondo Recibió de Maradona El lanzamiento de Redondo Ahora si le pegó bien Y eso que lanzó Con la derecha Que bien se entendieron Hay Maradona y Redondo Y buena intervención De Rufay Genial Volvió el bigoleadora Maradona el centro Muy bueno de Maradona Con la zurda Sensacional El centro que sacó Para la cabeza De Oscar Ruggeri Pena derecha No hay falta Ahora si No hubo falta De Fernando Cáceres Luego si cometida Sobre el central Del Valencia Que sale entre tres hombres Nigerianos Ya con el cuarto No pudo De defensa Nigeriano Que quitó finalmente La pelota A Maradona Pero le hemos visto Hacer eso Muchísimas veces Le vimos cuatro años antes Frente a Brasil Dando el gol A Claudio Canilla Canilla El autor de los dos goles De Argentina Perdió el esferio Apertura de Canilla Para la llegada De Mancuso El centro chulo A punto de penalti No centro chulo Sino centro centro Y por poquito No llegó este hombre Ahí falta A favor de Arres El nombre de Pila Y George El apellido Y en la corona del área Atención a Cecchini Salió Islas Y ahora pausa Balón para Batistuta Dentro del área Jugada de gol Para Argentina Alto fuera El lanzamiento De Batistuta Que minutos vibrante Que le vio Entrando por la derecha La habilitó Correctamente Rabona de Maradona Ya la desesperada Sereno que desde luego Quiere que siga un poquito más El encuentro Por si acaso Y milagro Falta cometida sobre Clamante Ahí sale Diego Maradona Que jugadón Le ha dado rapidez ahí Que bien Que bien Maradona Y esa jugada argentina Otra vez Cayó Maradona Dentro de la primera parte Y no hubo goles En la segunda mitad Y si justo decíamos Que con la derecha Y el gol de Nigeria Esto sucedió en el minuto 8